El Pacífico colombiano espera fuertes lluvias sobre el oriente de Chocó, el occidente de Valle del Cauca y sectores dispersos de Cauca y de Nariño. Hacia el centro del país se estima abundante nubosidad, acompañada quizás por lluvias moderadas, sobre Antioquia, Los Santanderes, Magdalena, Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Huila. Los llanos orientales prometen una importante disminución en la nubosidad. No obstante, puede haber presencia de lluvias en distintas zonas de Arauca, de Casanare, de Meta y de Lichal. La región amazónica lucirá nublada en su mayoría, por lo cual no se descartan lluvias en diferentes sectores de Caquetá, Putumayo y del Amazonas. En Bogotá la noche traerá consigo abundante nubosidad, lloviznas esporádicas sobre el suroriente de la ciudad y una temperatura mínima de 9 grados. Ahora, demos paso a las principales alertas a nivel nacional. Se advierten altos niveles en el río Inírida y posibles crecientes súbitas en los ríos San Juan y Atrato. Hay amenaza de incendios forestales en varios municipios de La Guajira y de Nariño. Es muy alta la probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Cauca y de Chocó. Se recomienda precaución por tiempo lluvioso en el Mar Caribe. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas, información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.